Mañana a 6 con 44, mire, el transporte público debería ser una herramienta que nos facilite la vida y no que la complique más, como les pasa a algunos vecinos en la zona metropolitana de Guadalajara. Específicamente hoy vamos a platicar de los vecinos de Lomas del Paraíso, porque cada vez se les complica mucho más tomar el camión. Veamos. El señor Eligio es vecino de la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara. Todos los días toma el camión para dirigirse a su trabajo, pero desde hace algunas semanas asegura que es más la espera de su transporte por los cambios de derrotero. Yo tengo que caminar hasta el periférico, tomar un camión que me lleve hasta otra parte para poder tomar otro camión que pueda trasladarme a mi trabajo. Yo de aquí me puedo decir que salgo a las 5 de la mañana. El primer camión que pasa ahorita que es el 110 A, ese va hasta las 6 y media, 6.20 de la mañana. Carmen, María y Guadalupe son tres mujeres de la tercera edad, que también señalan un aumento en la frecuencia de paso de los camiones. No hay, tienen que irse por otro lado y pagar más en camiones, porque eso nos quitaron y eso es lo que estamos, o sea que estamos gastando más de nuestro presupuesto en los camiones. Yo quisiera que se pusieran como antes los camiones, porque a nosotros, a las personas mayores, nos hace falta el camión mejor. Yo esperaba, bueno, el que me llevara al centro, el 110 o el 258, ese, y pues no, que le digo, hora y media ahí nomás porque ocupaba esa medicina, si no, me haya regresado. Yo iba a ir al Corona y pues dije, no, aquí me estoy hasta que pase. Y ya le digo, y pues así duré hora y media. Vecinos de Lomas del Paraíso esperan que la situación mejore. Pues que regresen los camiones como estaban antes, estaban muy bien. Tenía uno pues las horas accesibles. Imagínate si te sales de tu casa a las 7 y pasa el camión a las 8 y media, y de aquí que llegas y todavía el espacio, las horas que tienes que trabajar y para venirte. Por su parte, la Secretaría de Transporte señalan que seguirá la socialización tras los cambios que ha tenido el transporte público en la zona metropolitana. Que requiere mucha comunicación, buena socialización, acompañamiento personal de usuarios, y con eso evitemos lo más posible el estrés del cambio. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.